Sé muy bien que a muchos ya les ha pasado esta historia Pero yo me enamoré en el salón Los Ángeles ¡Otra vez! Saludos, Ángeles, te conocí Fue la primera vez Toqué tus brazos al bailar Tu risa me empezó a gustar Tú, tú, tú me miraste Y luego te empecé a enamorar Saludos, Ángeles, qué bello lugar A mí tenía que pasar ¡Ah! Mira nada más ¿Quién iba a pensar que en el salón Los Ángeles me fue a enamorar? ¡César Suárez! El baile siguió Y te llevé a la estación Un autobús de ADO Se llevó toda mi ilusión Un recuerdo ella me dejó Era el número de su foco Y prometiendo ella me juró Volver a vernos en el salón Y en Santo Tomás Chaucla Puro Voltaje ¡Ándale! Y en el salón Los Ángeles ¡Avombra! ¡De Ortega!